Los habitantes de esta comunidad aseguran que muchos de los problemas de este sector es por culpa de sus propios residentes. Pero siempre tenemos el bulto de basura ahí, siempre está ahí. O sea, que no la sacan el día que corresponde sacarla, sino la sacan cuando a nosotros se nos pega la gana, por decirte algo. Además se aprovecharon para realizar un llamado a los entes gubernamentales y puedan resolver sus asuntos. Aquí en Guanire Lampa nos tiene azotado, la basura, parecemos animales. El llamado es para el gobernador Aristóbulo Isturi y para el alcalde Maglio Ordoñe. Maglio, tú tienes bastante rial, ¿sabes? Acoge la comunidad, te elegimos para que no seas como el negrito ese que sacamos. Agua, seguridad y el aseo son los principales problemas que presenta esta comunidad. Es por eso que hacen el llamado directamente a la alcaldía del municipio de Sotillo para que resuelvan sus problemas. Desde Puerto la Cruz, Jesús Andrés Bastidas.